El Amazonas ¿Cuán lindo es el Amazonas? Levantarse todas las mañanas y poder expresar tu sentimiento mirando lo bello de la naturaleza. Un árbol, una mariposa, un pájaro. El río, el viento, todo es un complemento cada verano es más largo y menos agua. Los ríos están siendo desiertos. Estamos en una situación muy complicada. El cambio climático nos tocó la puerta. El cambio climático lo estamos viviendo cada uno de nosotros en el Amazonas. El cambio climático no es una situación que dejamos para mañana. es una situación que debemos encontrar salida. Sé que estamos a tiempo de poder cambiar y hacer muchas cosas por este mágico el Amazonas. El Amazonas Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.